¿Están abandonando el barco? Congresistas reaccionan a favor ante renuncia de ministros de Gabinete Adrián Zen. Desde el Congreso de la República, legisladores de diferentes bancadas se pronunciaron a favor de sus salidas a poco de que el gabinete, presidido por el premier Gustavo Adrián Zen, acuda al Pleno a solicitar el voto de confianza. Uno de los primeros en declarar a la prensa fue Carlos Anderson, congresista no agrupado. El economista aseveró que la actuación de los ministros salientes, así como la de otros que todavía continúan en el cargo, ha sido un desastre que solo le está haciendo daño al país. Por su parte, la congresista Patricia Juárez de la bancada de Fuerza Popular consideró que el cambio de ministros puede estar relacionado a que varias fuerzas políticas le han pedido a Adrián Zen que los remueva para darle el voto de confianza este miércoles 13 de abril. La presidencia de Víctor Torres, ministro del Interior, era insostenible, complicada por las declaraciones que él daba. Lo que queremos es una persona que sepa gestionar y es lamentable que a cuatro meses desde que renunció el anterior ministro del Interior y estamos en las mismas circunstancias, espero que esta vez sí tengan por lo menos el tino y la posibilidad de escoger bien a los ministros y no estemos otra vez pidiendo sus renuncias. En tanto, el parlamentario Ilich López sostuvo que también debería dimitir el cargo, la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Alia Pérez de Cuellar. El legislador de Perulibre, Américo Gonza, indicó que siempre es bueno refrescar el gabinete tras las renuncias de Nancy Tolentino, Víctor Torres y Miriam Ponce a sus ministerios. Por último, el congresista Luis Aragón de Acción Popular expresó que eran necesarios los cambios en el gabinete, además reiteró su apoyo a una eventual censura a la ministra de Cultura Leslie Urteaga.